¡Suscríbete! ¡Adiós! Ahora sí ¡Saludos a la gente de Cañete! Hola! ¡Buenas notas a todos! Estamos celebrando mi cumpleaños ¡Un serenato! ¡Vamos a ver quién está! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, se diezgano! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! 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 ¡Dice que el inglés llega la hora! ¡Gracias a la universidad! ¡Yay!